Hola que tal mi gente bonita, aquí estamos tenemos amigos nos vienen a poder Hoy vamos a dedicar una bonita canción a todos aquellos hijos ingratos que no valoran a su madrecita Aquellos que por motivos, no se que es lo que ellos traen ahí en su cabecita Se alejan de su madrecita sin antes pensar en el daño que le están haciendo Esta bonita tarde queremos dedicar esta canción para todos aquellos hijos ingratos que no valoran a su madre Pero pues, ánimo chavos, ánimo raza, ánimo gente Hoy, aprecien a su madrecita que la tiene, y no mañana, que será demasiado tarde Quierenla mucho, quierenla de abrazo, apapachenla, díganle lo mucho que la quieren, ahora o mañana se arrepentirán Ahora que vean creyentes, vamos con una temida para todos ustedes, para todos los fans, Youtube, Facebook Este tema que le traen para todos ustedes, algo que dice más o menos De esta manera, se llama Hijo Ingrato Suelta la creyente ¡Órale, compañeros! ¡Hijo Ingrato! Hijo Ingrato Regresaste a tu casa ¿Que era tu madre? ¿Por qué me están preguntando? ¿Ono? Unos le dicen que ya reí por muerto La pobre anciana, por ti me llorando Y lo que le he visto me hubiera mucha tristeza Teniendo un hijo vive mi primera pobreza Nada sentada en el quicio de una puerta Quiente la mano viviendo la moneda Mejor tu madre no seas un hijo ingrato Que no te duelen sus lágrimas que llorar Deja esos vicios incluso a los amigos No le haces falta tomar el que está sola Si tú no quieres sufrir cuando seas fiel No le des penas a tu madre tan bueno Que no te acuerdas de cuando eras pequeño Te dio su sangre para que tú vivieras Hoy por tu culpa tu madre vive enferma Y cuando vuelvas quizás lo encuentres muerto Pero si aún viven es que échale en tus brazos Dile que has vuelto y que vea que es cosa cierta Que cuanto más le no seas un hijo ingrato Que no te duelen sus lágrimas que lloran Deja tus vicios incluso a los amados No le haces falta tomar el que está sola Ahí está compadito Ven con tu madre no seas un hijo ingrato Para todos ustedes Ahí está esa cancioncita Por mucho amor Se la dedicamos Y vámonos antes de que sea demasiado tarde primos Gracias Y no se olvide de sus mamitas ¡Adiós!